Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su espacio Descalzos al Aire, bajo la dirección del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y con nuestra administradora, la Santísima Virgen María. Les damos la bienvenida a esta tarde, quien les acompaña, Isaura del Valle Cedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Les damos las gracias a que nos están escuchando a través de los medios 101.7 FM y en el norte del estado 95.7 FM. También, además, en los medios virtuales, por donde se puede contactar Radio Natividad. Nuestros números telefónicos 0276-343-1662 y 0414-715-33. Muy contenta y agradecida con el Señor de estar nuevamente con ustedes a través de las ondas hercianas. Nuestro tema de hoy es un tema muy interesante y tal vez no muy conocido por nosotros los laicos, por nosotros los seglares. El día de mañana, Dios mediante, la iglesia estará celebrando a nuestra querida madre, la Santísima Virgen María de la Candelaria. Pero también se celebra, muy importante para la iglesia, la vida consagrada. Entonces, esta tarde vamos a estar hablando sobre ese tema, la vida consagrada, especialmente en el Carmelo Seglar. Bienvenidos y vamos a prepararnos con una hermosa canción. Descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Como dijimos en el principio, el tema de hoy es la vida consagrada. Por lo tanto, desde ya queremos felicitar, darle gracias a Dios por el don de sus vidas, a todos nuestros párrocos, a todos los sacerdotes, especialmente a nuestros queridos frailes carmelitas de Venezuela, a todos y cada uno de ellos. También a la orden de predicadores, al padre Benjamín, a las hermanas dominicas de Santa Rosa de Lima, especialmente Sor Alcira, Sor Alex, Sor Tatiana, Sor Dianita, Sor Consuelo, Sor Zulay, Sor Angélica. Tantas, tantas, tantas consagradas y consagrados que han hecho tanto por todos y cada uno de nosotros. El mejor regalo que le podemos dar cada uno de nosotros es orar por ellos, para que el Señor les dé la perseverancia y que sigan siendo testimonios del amor del Señor aquí en la tierra. También queremos saludar cariñosamente a la señora Marina Pernía en la Uyamala. Ella es siempre una fiel oyente de esta emisora Radio Natividad y desde aquí le enviamos un gran abrazo a la señora Marina, pidiéndole a Dios y a la Santísima Virgen María que la bendigan siempre. Se le quiere mucho. Bueno, vamos a comenzar entonces presentando desde cuándo celebramos la vida consagrada. En 1997, el Papa San Juan Pablo II estableció el Día Mundial de la Vida Consagrada. Se celebra anualmente en la fiesta de la presentación del Señor que será Dios mediante mañana. Dijimos la Virgen de la Candelaria, perdón, pero también es el día de la presentación del Señor. Son los 40 días después de la Navidad, el 2 de febrero exactamente. Esta fiesta de la presentación del niño recuerda que nuestro Señor fue llevado al templo en Jerusalén y sostenido en los brazos de su madre y acompañada por su esposo San José, quien probablemente tenía en sus brazos la ofrenda del templo llevada por los pobres, un par de palomas o dos tortolitas que le ofrecerían a Dios en acción de gracias por su hijo primogénito. Cuando ellos entraron al templo, el tan esperado Mesías fue reconocido por el profeta Simeón como la gloria de Dios y la luz para todas las personas y por la profetisa Ana, quien declaró que hablaría de él todas las naciones. Jesús, nuestro Señor, fue consagrado ese día en el templo y entonces comenzó su obra salvífica. Es por esto que muy inteligentemente el santo Papa San Juan Pablo II dio entonces la fecha 2 de febrero para celebrar la vida consagrada. El Papa Francisco nos dice al respecto. La vida consagrada es acoger el don del Señor con los brazos abiertos. El consagrado es aquel que cada día se mira y dice, todo es don, todo es gracia. Queridos hermanos y hermanas, nos dice el Papa, no hemos merecido la vida religiosa. Es un don de amor que hemos recibido. La vida consagrada está conformada por todos los bautizados que se consagran a Dios a través del rito de profesión o el de consagración de vírgenes. Estos fieles se comprometen a vivir la pobreza, castidad y obediencia a través de emisión de votos o promesas. Y en particular vamos a hablar del Carmelo Seglar, que de alguna u otra manera también se hacen votos, también se consagra la vida como laico al Señor. Los institutos seculares son asociaciones aprobadas por la jerarquía de la iglesia y conformados por fieles laicos, hombres o mujeres, llamados por el Espíritu Santo a seguir a Cristo. Expresan su consagración secular viviendo según las normas de la iglesia y sus respectivas constituciones. Asumen la profesión de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia para atender a la perfección de la caridad, convirtiéndose así en puentes entre las exigencias de la vida cotidiana y de la historia de la salvación. Aunque la autoridad máxima es el Papa, su gobierno está en manos de un seglar apoyado por un consejo y asistidos, es decir, asesorados por un sacerdote. Se diferencian de los institutos religiosos en que están formados solo por seglares, por laicos, y pueden ser clericales, laicales, masculinos o femeninos. El carisma del Carmelo Teresiano se hace presente en la iglesia y en el mundo de diversas maneras. Así tenemos en la gran familia del Carmelo a los frailes carmelitas descalzos que buscan unir a la vida de oración y el apostolado en sus diversas modalidades. A las monjas carmelitas descalzas que viven la vida contemplativa y los laicos del Carmelo seglar. El núcleo principal de la orden son los frailes carmelitas descalzos, de lo cual dependen jurídicamente los laicos de la orden seglar de los carmelitas descalzos. Los laicos de la orden buscan vivir el carisma carmelitano en medio del mundo, en la familia, en el trabajo, en el día a día, en las circunstancias normales de la vida civil, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según las enseñanzas de Jesús en el Evangelio y conforme al carisma de Santa Teresa de Jesús. Siguen las huellas de Santa Teresa sobre la oración e intentan vivirla como amistad con Dios allí donde se encuentran, pues el verdadero amante en todas las partes ama y se acuerda del ser amado. Pero también la viven en la liturgia, en la escucha de la palabra de Dios, en los sacramentos y en la devoción a la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, modelo de la vida cristiana y carmelitana. Buscan vivir en amistad fraterna, en la comunidad a la cual pertenecen y frecuentan y que es regida por un consejo, el cual tiene el cuidado de la formación y la admisión a las promesas. El cultivo de las virtudes humanas y el clima de confianza en la comunidad permite el compartir y el crecer en caridad y amistad con los demás. Colaboran en el apostolado con su testimonio de vida cristiana y ayudan a la santificación del mundo a través de su vida de fe, esperanza y caridad y según los talentos personales de cada miembro. La orden seglar se rige por constituciones propias en las cuales se condensa su estilo de vida, su identidad, valores y compromisos en el seguimiento de Jesucristo en busca de vivir la intimidad con Dios, en la comunión fraterna y en el servicio apostólico. Actualmente los carmelitas seglares son cerca de 25.000 miembros en todo el mundo. 1.736 son las comunidades que se encuentran presentes en 75 países. Podríamos decir que los seglares viven el espíritu del carmelo en el corazón del mundo y enriquecen con su secularidad la vida religiosa del carmelo. Acá en Potrero de las Casas están nuestros queridos frayles carmelitas en esta zona de los Andes venezolanos y está la comunidad seglar del carmelo donde pues un grupo de personas estamos tratando de vivir según nuestro Señor quiere que lo hagamos y la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Esta vida no es que sea para muchas personas dicen no, pero es que yo no lo puedo hacer porque eso no es para todo el mundo y sí es para todos nosotros los bautizados pero es que yo tengo mucho trabajo es que tengo muchas ocupaciones pero siempre debemos sacar un momento para el Señor Él nos ha dado tanto y que nos cuesta en acción de gracias darle aunque sea una hora de nuestras vidas para orar para realizar la obra que el Señor quiere en cada uno de nosotros pero la consagración es solamente para los curas y las monjas no Señor es para todos los que queremos una vida activa una vida católica donde si la hacemos de corazón de verdad estaremos construyendo la civilización del amor bueno vamos a ver si se animan a estar en las distintas órdenes no solamente del carmelo pero sí activos como personas que quieren ser testimonios del amor de Dios vamos a una pausa musical descalzos para ir al encuentro con Dios hablar del carmelo es hablar de Santa Teresa de Jesús en Venezuela muchos católicos nos sentimos atraídos por la personalidad y las enseñanzas de esta santa la radicalidad la alegría la austeridad y el entusiasmo en su entrega a la causa a Dios también por los primeros ermitaños que se retiraron al monte carmelo en los tiempos de las cruzadas pero ¿quiénes somos? los carmelitas descalzos seglares somos contemplativos que vivimos en medio del mundo la llamada de Dios a la oración y a la unión con él en la orden del carmelo descalzo fundada por Santa Teresa de Jesús hay carmelitas seglares tanto solteros como casados seguimos los consejos de oración de Santa Teresa leemos sus escritos y los de otros santos de la orden especialmente de San Juan de la Cruz y de Santa Teresita del niño Jesús y también de nuestra querida Isabel de la Trinidad otros sentimos el fuerte deseo de acercarnos a esta espiritualidad teresiana manteniendo nuestras ocupaciones laborales y familiares recibimos formación y guía espiritual y de oración en conventos o monasterios del carmelo descalzo y como dice la Santa nos hacemos espaldas en el camino de asimilarnos a Cristo nos unimos a las comunidades ya existentes primero para conocernos luego para solicitar la responsabilidad de hacer promesas y finalmente para comprometernos de forma permanente estas comunidades de celulares que vivimos la espiritualidad teresiana y queremos vivirla y darla a conocer somos los carmelitas celulares a los que antes nos conocía como terciarios carmelitas les comentaba en el segmento anterior quienes estamos llamados a estar en las diferentes órdenes como celulares comprometidos todos nosotros no solamente son los que tienen el llamado a ser sacerdotes o a ser monjas no todos nosotros los bautizados desde nuestro bautizo desde el día que recibimos esta unción del Espíritu Santo somos llamados a ser sacerdotes profetas y reyes por lo tanto debemos ser fieles cumplidores en la expansión del reino nos los pide el Señor desde las sagradas escrituras cuando él enviaba a los apóstoles de dos en dos y nos decía y nos sigue diciendo vayan por el mundo y lleven la palabra nos mandaba y nos manda de dos en dos a llevar la buena nueva y es una función primordial de todos los católicos que nos sentimos comprometidos que que aceptamos el llamado del Señor a servirle como dicen los jesuitas a mejor servirle para amarle en el servicio amamos al Señor y hay muchísimas maneras de servir al Señor cuando lo servimos sentimos una gran felicidad que que es difícil de escribir porque no es la felicidad que da el mundo no es una felicidad que dura un momento es una felicidad que trasciende es una paz que nos envuelve y que a pesar de las vicisitudes del día a día a pesar de la problemática a pesar de la pandemia a pesar de la situación económica sabemos que el Señor camina con nosotros y sabemos que nuestra misión es llevar su mensaje a los otros que somos personas de carne y hueso que flaqueamos que caemos muchas veces lo sabemos pero ahí está el Señor para recordar que Él vino a salvarnos y nosotros pues a entregarnos a Él que la misión de todos nosotros desde el nacimiento es ser santos como el Señor lo es que ser santos no es para unos cuantos que ser santos no es para los sacerdotes solamente o para las religiosas no todos podemos vivir en santidad no es que vamos a andar levitando por los cielos que nos van a salir alitas como los angelitos que pintan en los cuadros no somos personas comunes y silvestres de carne y hueso viviendo en amor viviendo en obediencia viviendo en respeto viviendo en tolerancia construyendo la civilización del amor y eso lo hacemos en el Carmelo Segular tratamos siguiendo las normas de llevar y de expandir el reino y solamente no es el Carmelo son otras órdenes las órdenes predicadores a quienes felicité en un principio todas estas tienen la parte seglar donde junto con los consagrados religiosos las hermanas las religiosas pueden también seguir una formación para llevar el reino principalmente a nuestras casas que es donde es más difícil hacerlo con la familia y luego con los que nos rodean servir en nuestras parroquias en nuestras comunidades que no nos dé miedo ir a cualquiera de las parroquias donde vivimos y acercarnos y decirle al sacerdote al párroco aquí estoy tengo este tiempo lo puedo disponer para las actividades y así apoyar al Señor porque nosotros somos aquí en la tierra somos sus pies y somos sus manos y quién va a hacer el trabajo no solo los sacerdotes no solo el obispo porque es el obispo no todos nosotros estamos llamados a servir pero a servir al Señor de la mejor manera posible que somos débiles sí y mucho que tal vez nos estemos criticando entre nosotros mismos en la iglesia pues triste realidad lo es pero para eso debemos hacernos espaldas como dice Santa Teresa y orar unos por otros para tratar de caer lo menos posible en esas tentaciones en lo que es lo mundano vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de en el día que se celebra su presentación todos los consagrados tengan esa ese don de perseverancia ese don de seguir adelante de la mano del Señor vamos a una nueva pieza musical la trinidad he ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca un saludo fraterno y también felicitaciones a las queridas hermanas salesianas que están también dentro de ese trabajo tan hermoso para el Señor Jesús todo por Jesús bueno donde se encuentra la gran familia de Carmelo Teresiano está presente en el mundo de muchas formas su núcleo es la orden de los carmelitas descalzos formadas por los frailes las monjas de clausura queremos darle también un gran saludo y felicitación a nuestras queridas hermanas de las carmelitas descalzas de paramillo y las carmelitas descalzas de rubio aquí en nuestro estado Táchira y también los seglares los seglares de acá de potrero de las casas en casa de oración San Juan de la Cruz y en toda Venezuela es una sola orden con el mismo carisma esta se nutre de la larga tradición histórica del carmelo recogida en la regla de San Alberto y en la doctrina de los doctores carmelitas de la iglesia y de otras santas y santos de la orden los carmelitas seglares junto con los frailes y las monjas son hijos e hijas de la orden de nuestra señora del monte carmelo y de Santa Teresa de Jesús por lo tanto comparten con los religiosos el mismo carisma viviéndolo cada uno según su propio estado de vida es decir solteros casados en familia es una sola familia con los mismos bienes espirituales la misma vocación a la santidad y a la misma misión apostólica los seglares aportan a la orden la riqueza propia de su secularidad los miembros de la orden seglar de los carmelitas descalzos son fieles de la iglesia llamados a vivir en obsequio a Jesucristo a través de la amistad con quien sabemos nos ama sirviendo a la iglesia bajo la protección de nuestra señora del monte carmelo según la inspiración de Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz y la tradición bíblica del profeta Elías que busca profundizar el compromiso cristiano recibido en el bautismo la Virgen María se hace presente de manera especial sobre todo como modelo de fidelidad en la escucha del Señor y en su actitud de servicio a él y a los demás es muy importante para el Carmelo que le pidamos a nuestra madre la Santísima Virgen María del Monte Carmelo que nos ayude a tener la palabra en el corazón como lo hacía ella a que la palabra vaya haciendo eco dentro de nosotros y como ella lo había dicho la llevaba como dice la Sagrada Escritura todo esto lo llevaba en su corazón eso es lo que nosotros los carmelitas pedimos que nos ayude a llevar todo en la enseñanza del Señor en el corazón y que lo hagamos de la mejor manera posible con las fallas que sabemos que tenemos pero no por eso escondernos o escudriñarnos tras esa falla sino pedirle al Señor que nos ayude a superarla de la mano de la Santísima Madre la vida consagrada es una invitación de Dios a que la persona se entregue totalmente según el plan de su corazón este 2 de febrero entonces es la fiesta de la presentación del Señor y día de la Candelaria como dijimos al principio se celebrará la 26ta jornada de la vida consagrada cuyo lema este año es caminando juntos este es el lema con el que la iglesia celebrará la jornada de la vida consagrada coincidiendo con la fiesta de la presentación del Señor con este lema los consagrados se unen al camino sinodal que se inició en octubre de 2021 y el cual culminará en octubre de 2023 así los obispos de la comisión episcopal para la vida consagrada invitan en su mensaje para esta jornada a caminar juntos desde la consagración la escucha la comunión y la misión muy importante la misión mientras avanzamos en el camino sinodal escriben los obispos damos gracias a Dios por el don de la vida consagrada que enriquece a la iglesia con sus virtudes y carisma y le muestran al mundo el testimonio alegre de la entrega radical al Señor perdón cuál es el mensaje entonces de los obispos el mensaje para este año los obispos explican que el lema la vida consagrada caminando juntos evoca o nos recuerda volver la mirada al mismo Jesús que se proclamó en San Juan capítulo 14 versículo 6 yo soy el camino la verdad y la vida por una iglesia sinodal comunión participación y misión es el lema del sínodo 2021 2023 sínodo quiere decir la reunión de los obispos y los obispos recuperando unas palabras del Papa Emérito Benedicto 16 recuerdan que los consagrados son buscadores y testigos apasionados de Dios en el camino de la historia y en las entrañas de la humanidad porque estamos en el mundo como dijo el Señor pero sin ser del mundo para la vida consagrada la invitación a caminar juntos supone hacerlo en cada una de las dimensiones fundamentales de la consagración la escucha la comunión y la misión caminar juntos en la consagración explican ellos significa ser conscientes de la llamada recibida la ocasión compartida y la vida entregada en el fondo supone darse cuenta de que Dios solo se le encuentra caminando también señalan que la convicción de que este tiempo sinodal es tiempo de gracia y tiempo del espíritu animan a todos los consagrados a fortalecer la consagración viviendo este momento como una oportunidad de encuentro y cercanía con Dios y los hermanos lamentablemente muchas personas piensan que ser consagrado que ser religioso que ser sacerdote es algo muy aburrido que solamente pasan el día rezando el rosario oraciones van oraciones vienen y claro la oración es vital porque es nuestra comunicación directa con el Señor y sin esa oración no nos podemos alimentar es la que nos nutre del Señor pero hacemos muchas cosas y de verdad la pasamos muy pero que muy bien y la pasamos también que cantamos y como dice Santo Tomás el que canta ahora dos veces pues vamos a una canción me gozo al saber cuánto me amas cómo me miras con ternura cómo me abrazas calzos para ir al encuentro con Dios y qué es esto de caminar juntos en la escucha de la palabra de Dios al respecto caminar juntos en la escucha de la palabra dicen los obispos es el camino común para encontrar a Dios solo se puede hacer desde la escucha agudizar el oído para escuchar al espíritu a los hermanos con los que se comparte la vida y a la humanidad herida con sus gozos y tristezas es la mejor garantía para caminar juntos por las sendas de la fidelidad a la propia vocación recordando que somos humanos que tenemos flaquezas pero que entre unos y otros podemos ayudarnos es decir hacernos espaldas por último explican que caminar juntos en la misión supone descubrir la dulce y confortadora alegría de evangelizar es decir de llevar la palabra de Dios y experimentar simultáneamente la alegría de creer y el gozo de comunicar el evangelio en referencia a la vida consagrada señalan caminar juntos en misión supone reforzar la corresponsabilidad y el compromiso con la misión de la iglesia local aportando sus dones carismáticos sin perder nunca de vista la disponibilidad a la iglesia universal los consagrados cada uno con sus dones y carismas contribuyen a enriquecer la misión de la iglesia e incluso a posibilitar que la semilla del evangelio pueda llegar a ámbitos mucho más profundos y remotos las personas consagradas edifican el cuerpo de Cristo y son testigos del reino en medio del mundo de esta manera soñando juntos rezando juntos y participando juntos contribuyen decisivamente para que la iglesia ha sido sinodal es decir la iglesia que va a caminar juntos no sea un espejismo sino un verdadero sueño que puede hacerse realidad concluyen los obispos en su mensaje para esta vigésimo sexta jornada de la vida consagrada cuál es nuestra misión número uno para todos absolutamente todos nosotros los laicos el pueblo de Dios orar ser entes de intercesión por todos y cada uno de los consagrados por todos y cada uno de los sacerdotes por todos y cada uno de los jóvenes que se están preparando en el seminario y están dando respuesta a la llamada orar por nuestras religiosas para que tengan perseverancia para que no caigan en la tentación recordar que son seres humanos de carne y hueso que tienen las mismas debilidades que tenemos nosotros y que son mucho más tentados por Satanás Ave María Purísima por ser religiosos por estar del todo con el todo a Dios nuestra misión entonces es orar por todos y cada uno de ellos y no criticar tristemente nosotros mismos los católicos somos los que criticamos a nuestros sacerdotes a nuestros religiosos a nuestras religiosas y eso no es de nosotros si vemos algo que no estemos de acuerdo oración porque son tan humanos como nosotros y son tan débiles y por eso nuestra misión es orar por todos y cada uno de ellos y por eso vamos si estamos en casa vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al Señor por todos los sacerdotes del mundo por todos los consagrados del mundo por todas las religiosas para que tengan la fortaleza que les da el Espíritu Santo oremos estamos ante ti Espíritu Santo reunidos en tu nombre tú que eres nuestro verdadero consejero ven a nosotros apóyanos entra en nuestros corazones enséñanos el camino muéstranos cómo alcanzar la meta impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras no permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el padre y el hijo por los siglos de los siglos amén bien queridos radio oyentes oremos entonces por todos y cada uno de ellos nuestra invitación para la eucaristía dominical en la casa de encuentro y oración san juan de la cruz todos los domingos a las once de la mañana en potrero de las casas pasando la vía de palmira vía casa del padre teléfono de contacto cero dos siete seis quinientos dieciséis ocho uno seis siete y está nuestra comunidad de oración santa isabel de la trinidad que por estos tiempos de pandemia tenemos una ubicación virtual pueden buscarnos en facebook ahí está la página donde diariamente se coloca la lección divina realizada por los frailes carmelitas y estas oraciones del carmelo bajo la bendición del espíritu de dios del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de nuestra administradora la santísima virgen maría de jerusalén les damos las gracias y nos despedimos dios mediante hasta la próxima semana y la próxima y la próxima Gracias.